Gabriel Rufián, al PP y Vox, a ver si así lo entienden, una mujer trans es una, grande, y libre. Muchas gracias, presidenta. Señorías, yo no iba a intervenir, pero me pidió una amiga del colectivo trans, que si Vox intervenía, pues que le respondiera. Así que voy a intentar, he cogido alguna nota de su intervención, voy a intentar responderle a dos, tres cosas. La primera es que me sorprende que se preocupen tanto de algunos niños y niñas, y tampoco de otros, sobre todo de los niños y niñas extranjeros, desamparados y abandonados, que ustedes criminalizan en pósteres absolutamente miserables en el Metro de Madrid. Pero vamos a empezar a responderles. Ustedes son 52, ¿no? El grupo de la derecha, de la otra derecha, valiente, porque hay otro que no es tan valiente, que votará exactamente lo mismo que ustedes y no se atreve a decir exactamente lo mismo que ustedes, pensando lo mismo que ustedes, el Partido Popular. Pues entonces voten diferente. Ustedes son 52. ¿Cuántos de ustedes son católicos, católicas, practicantes? Un montón. Levanten la mano. Un montón. Un montón. Un montón. Se vanaglorian de hacer… A mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien. De hecho, se reivindican como un partido tradicionalista cercano a la Iglesia católica. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegarán a lluvia de fuego y nos quemará todos y todas. ¿Ustedes creen en eso? ¿Y vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad? Silencio, por favor. ¿Vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad y de adoctrinamiento? ¿De verdad? Hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ellos impongan su ley. No, Espinosa de los Monteros, su portavoz. De las palabras del odio, después de las palabras del odio, vienen los actos del odio. Ustedes criminalizan a aquellos que están en las colas del hambre, conjuntamente con la derecha cobarde. Ustedes criminalizan a menores desamparados y abandonados. Es lógico que ustedes criminalicen también a aquellos que no se sienten en su cuerpo de una manera como todos y todas. Es normal. Nosotros no creemos en la ampliación de derechos civiles porque odiemos, tal y como ustedes dicen. Creemos porque amamos. Porque amamos. Porque amamos al otro. De hecho, el amor es intrínseco a ser humano. Si ustedes son incapaces de amar, simplemente son inhumanos. Simplemente. A ver si lo entienden, señorías de Vox y del Partido Popular. Una mujer trans es una. Una mujer trans es grande. Y una mejor trans es libre. A ver si así lo entienden. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, no ha habido ni un solo de los argumentos de las tres personas que han subido ahora al atril que hayan hecho desaparecer los argumentos que desde Vox hemos utilizado para estar en contra de esta proposición de ley. Ninguno. Ninguno. El señor Rufián, primero que ha intervenido es el señor Rufián. El señor Rufián ha empezado a confundir y ha empezado a hablar de religión y de católicos, apostólicos y romanos. Mire, señoría, esto no vale esto. Lo que pasa es que usted está muy confuso. Usted confunde la religión que pertenece a la vida íntima de las personas con la naturaleza de las cosas. Son dos cosas muy diferentes. Porque, señoría, usted hace teatro cuando sube aquí, pero no da ningún argumento de razón, empieza a decir tonterías, empieza a decir que si nosotros criminalizamos se empieza a meter con nuestro portavoz. Mire usted, nosotros no criminalizamos. Nosotros lo que decimos es que es una barbaridad que se deje entrar por nuestras fronteras a niños que las mafias luego los van a poner y los van a dejar en un estado que es absolutamente irrecuperable. Y si no, hablen ustedes con las asociaciones que están cuidando de esos niños. Dicen que pasan por tales problemas, por tales horrorosas actividades de las mafias, que muchos de ellos son irrecuperables. Hablen con las personas que los tratan y con las personas. Esos niños no tenían por qué pasar por esas barbaridades. Eso es lo que nosotros defendemos y ustedes terciversan. Señor Rufián, usted ha aludido nuestros argumentos y ha utilizado a estas personas, a las personas que realmente están padeciendo. Pues bueno, me da igual que ustedes le llamen o no le llamen o si ustedes se empiecen a discutir sobre si es disforia de género o es una incongruencia de género. Miren ustedes, es que a nosotros eso nos da igual. Señores Rejón, esa problemática, esa discusión la tienen ustedes con el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros no entramos en esos temas, no entramos. Nosotros vamos a la realidad de las cosas, señorías. Y nosotros acudimos a los profesionales. Y la Organización Mundial de la Salud dice que es una incongruencia de género, que es un tema que depende de la salud. Nosotros vamos y respondemos a lo que los organismos internacionales o a lo que los profesionales dicen de esto. Nosotros lo que sí que defendemos es la realidad de las personas transexuales. Que, por cierto, en esta ley ni siquiera definen lo que es la transexualidad y hablan de personas trans. Señorías, han subido aquí y me han refutado la inconstitucionalidad que yo argumentaba. Mire usted, esta ley todavía no ha ido al Tribunal Constitucional. Con lo cual, usted no puede decir que una sentencia del Tribunal Constitucional que no estaba analizando esta ley es o no es inconstitucional. Dice que ustedes utilizan la política para ayudar a las personas. Pues miren, ustedes no pueden utilizar la política y no pueden ayudar a nadie si no van a la realidad de las cosas. Señor Rejón dice que nosotros no querríamos que existieran. Mire usted, ya no sé si usted tendrá amigos o no tendrá amigos que tienen. Me da igual que le llame disforia de género, que le llame incongruencia de género. Nosotros tenemos a personas en nuestras filas a las que tratamos como personas y a las que no estigmatizamos. Pero a usted le ha salido mal, le ha salido mal, le ha salido mal. Usted lo que llevaba preparado era acusar a Vox de que nosotros llamamos a las personas transexuales de que son enfermas. El otro día lo hizo el presidente Sánchez. Y son ustedes, no son ustedes los que discuten sobre esa disforia o no disforia de género. Nosotros nos elevamos sobre eso, señor Rejón. Pero le ha salido mal, le ha salido mal. Porque nosotros no decimos que las personas transexuales sean enfermas. No lo decimos, lo dice usted. Y usted ha querido poner en mi boca, ha querido poner en mi boca, porque esa es su manipulación, esa es su estrategia. Usted ha querido poner en mi boca decir que nosotros llamamos a los niños experimentos. Mire usted, nosotros nos llamamos a los niños experimentos. Y tenga un poquito de humildad, porque no somos nosotros, es el Ejecutivo británico, son los australianos, son los americanos, son profesionales que han estudiado sobre esto durante años. Y dicen que esos tratamientos son tratamientos experimentales. Y estoy hablando de tratamientos experimentales, señor Rejón, sin evidencia alguna. Y además que pueden tener muchas consecuencias perjudiciales. Hablamos de tratamientos experimentales. Ustedes son los que utilizan a los menores como experimentos. Ustedes son los que utilizan a los menores como experimentos. Para su política, para hacer política, para hacer política perversa. Señora Méndez, ha finalizado su tiempo. Ya está, señor. Creo que con esto he contestado suficientemente a las cosas que han dicho. Muchas gracias, señora Méndez. Señorías, quiero comenzar mostrando nuestro profundo apoyo y solidaridad con las personas que se han sentido cuestionadas o atacadas en un debate que ha derivado en discursos poco considerados. La ultraderecha fascista de este Parlamento ha demostrado una vez más que tiene un problema con los derechos humanos. ¿De qué tienen miedo? ¿De la igualdad? ¿De la libertad? Dejen de ensuciar el nombre del movimiento feminista para defender sus posiciones. El feminismo es todo lo contrario a lo que ustedes representan. Sí, señor Espinosa de los Monteros. La pena del artículo 72 en relación con el artículo 103, por las expresiones vertidas por la señora diputada. ¿Si hace concreta la alusión a la que hace referencia? Se ha referido a este grupo como ultraderecha fascista y le quería recordar lo que decía Gustavo Bueno, que decía que ese es un insulto propio de gente indocta, de mendecatos. Por tanto, no le voy a pedir ni siquiera que lo retire, porque la ha conseguido indocta. Le voy a pedir a usted que lo retire del acta del orden de hoy, porque es inaceptable. Y, además, le voy a pedir que ya haga de oficio cada vez que se refiere a nosotros en el futuro con esa expresión. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa de los Monteros. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría empezar esta intervención condenando los tres últimos asesinatos machistas a la mujer de 28 años embarazada y su hijo de 7 años. Se ha sumado hoy una posible nueva asesinada machista, una mujer de 52 años en la provincia de Tarragona. Se cumplirían, si se confirman estos últimos casos, 11 asesinatos por violencia machista, por violencia de género, particularmente en el año 2021, 1.089 desde el año 2003. Quiero recordar el teléfono 016, disponible 24 horas, los 365 días del año, y mandar un mensaje contundente. Estamos fallando, todavía siguen asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres en nuestro país. Vamos a revisar todos los protocolos, todas las herramientas, vamos a seguir legislando para mandar un mensaje contundente y que se haga efectivo. Ni una menos y no estáis solas. He pedido la palabra en este debate, algo que sé que es inusual, porque creo que es mi obligación, como ministra de Igualdad, que tiene entre sus compromisos de gobierno sacar adelante la garantía de los derechos de las personas trans, decir y manifestar el más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y sea una realidad para las personas trans en esta legislatura. Quiero empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido y quiero pedirles perdón. Y, en segundo lugar, quiero pedirles perdón porque las personas trans llevan demasiados meses viendo sus derechos cuestionados, viendo sus vidas cuestionadas. Y esta es una sociedad diversa, plural, respetuosa con los derechos de las personas trans y del colectivo LGTBI. Es una sociedad orgullosa de haber estado siempre a la vanguardia del reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI. Quiero pedirles perdón y decirles que así va a seguir siendo y que sus derechos van a ser ley en esta legislatura. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellas y vamos a saldar esa deuda, aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría. Le quiero agradecer a la mayoría parlamentaria que sostiene en esta Cámara, en el Poder Legislativo, a este Gobierno de coalición por haber traído este debate a la Cámara. Por haber traído a la Cámara esta ley que es muy semejante, por no decir la misma, que la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad, con dos mejoras que les quiero reconocer. Una referente a la garantía de los derechos de las personas no binarias y otra referente a las personas trans cuya situación administrativa es irregular. Les reconozco esas mejoras, les muestro mi conformidad, mi acuerdo con esas propuestas y, por tanto, mi compromiso por que sigamos trabajando en esa dirección. Esta ley no es solo la ley que hoy trae a esta Cámara la mayoría que sostiene a este Gobierno y también la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad. Es también la ley de los colectivos y las personas trans que llevan décadas luchando por sus derechos. Pero es que es también una ley cuya redacción obtuvo el consenso unánime de esta Cámara en el año 2019. Es difícil de creer, señorías, que una ley que tenía seguridad jurídica en el año 2019 no la tenga en el año 2021. Es, además, una legislación coherente con la legislación que ya ha sido impulsada en al menos 12 comunidades autónomas de nuestro país para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Y es, además, una ley coherente con lo que nos está pidiendo Europa, no solamente los principios de Yogyakarta y los diferentes organismos internacionales, sino la propia Europa en su estrategia LGTBIQ, la propia Comisaria Europea de Igualdad. Europa nos está diciendo con claridad que la libre determinación de la identidad de género es la única forma respetuosa con los derechos humanos de garantizar los derechos de las personas trans. Por tanto, y con esto concluyo, creo que las feministas sabemos que conquistar derechos nunca es fácil y el colectivo LGTBI también lo sabe. Deseo que, finalmente, cuando se produzca la votación, esta proposición de ley salga adelante y continúe su trámite para ser mejorada en todo lo que tenga que ser mejorada. Pero si no continúa con su trámite parlamentario, quiero expresar mi más firme compromiso con convertir el derecho a la libre determinación de la identidad de género en una realidad en nuestro país. Y creo que grupos parlamentarios, gobierno, colectivos, personas trans, personas LGTBI, tenemos una tarea ineludible y es llegar al orgullo LGTBI de este año recuperando el consenso del 2019, recuperando el consenso unánime de esta Cámara para blindar los derechos de las personas trans y para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género y que esta Cámara, como digo, dé un apoyo unánime, como ya hizo en 2019, para garantizar que las vidas de las personas trans son vidas dignas de ser vividas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Gracias. 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 Gracias.